El proyecto solidario con el pueblo saharaui impulsado por un grupo de jóvenes de Ginés con la colaboración de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, poco a poco se va convirtiendo en una gran realidad. La iniciativa consistente en la rehabilitación del Hospital de Dalya y la construcción junto a este centro de un nuevo aulario para Escuela de Enfermería se está llevando a cabo gracias a los fondos recaudados en diversos eventos celebrados en Ginés gracias a la solidaridad de todos los vecinos, sobre todo el Festival Ginés Rock Solidario, donde se lograron 21.100 euros para esta noble causa. Los trabajos comenzaron el pasado mes de febrero con la colocación de la primera piedra del nuevo aulario para la Escuela de Enfermería. En estos meses las obras han avanzado rápidamente, presentando un estado actual ya muy cercano a su finalización. Así, tras realizar la cimentación, se ha levantado ya la mayor parte del nuevo edificio, incluyendo los revestimientos y las instalaciones de suministro de agua y energía eléctrica, así como el saneamiento. En cuanto a la rehabilitación del hospital, se han efectuado las obras de reparación del suministro de energía de agua. Para ello, se ha colocado una bomba con llave de paso y se ha instalado un ramal que abastece de agua a toda el ala este del centro hospitalario. Se han instalado tuberías y griferías nuevas, se han eliminado las conducciones existentes y los muros se han atravesado con tubos de PVC, lo que impedirá que el agua siga deteriorándolos como ocurría hasta ahora. Con todo ello, ya está más cerca de convertirse en realidad este proyecto avalado de juventud, una iniciativa solidaria encaminada a mejorar las condiciones de vida del pueblo saharaui.